Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta deliciosa, de esas recetas que nos va a venir genial para un día de fiesta, pero que la podemos preparar en cualquier momento que nos apetezca. Muy fácil, muy rápida de preparar porque podemos tener la mitad de la receta preparada de antelación. Se trata de un delicioso cordero que vamos a preparar al horno acompañado de una riquísima salsa romesco. Para preparar nuestra receta, como siempre ya tenemos aquí los ingredientes que vamos a necesitar, así que tomad nota. Mirad, como yo voy a hacer una receta para unas dos personas, le he pedido a mi carnicero que me corte dos trozos de costillar de cordero, dos buenas raciones, que tienen unas cuatro costillitas o unas cuatro chuletas por persona. Vosotros elegís la cantidad que necesitéis según para la cantidad de personas que lo vayáis a preparar. Tengo aquí, como os he dicho, mirad, unas costillas de cordero estupendas, unas ramitas de romero, pimienta negra, tomillo seco, del que encontramos fácilmente en cualquier supermercado. Le pondremos un poquito de aceite de oliva virgen extra y sal. Con esos ingredientes prepararemos un cordero riquísimo y muy fácil. Y nuestra salsa romesco la vamos a preparar. Con unos tres o cuatro tomates maduros, depende del tamaño y de la cantidad de salsa que queráis preparar. Yo tengo aquí unos cuatro tomates, pero que son de un tamaño un poquito pequeño, por eso tengo cuatro. Una rebanada de pan tostado. Tres ñoras. Las ñoras son pimientos secos. Pimiento seco que no es picante, que es un pimiento dulce. Una cabeza de ajos. Tengo frutos secos. Avellana tostada y almendra tostada. Unos 30 o 35 gramos de cada fruto seco. A ser posible que no tengan sal. Hacerlo vosotros mismos. No cuesta nada hacerlo en una sartén o en un ratito en el horno. Le pondremos también una cucharadita de pimentón dulce. Un poco de sal. Aceite de oliva virgen extra abundante. Utilizaremos aproximadamente unos 50 mililitros, pero la cantidad exacta yo no la puedo decir ahora, porque será la que nos pida nuestra salsa. Y vinagre de jerez o vinagre de vino blanco. Con estos ingredientes vamos a preparar una receta estupenda. Y la podemos acompañar con una ensalada de vuestra preferencia. Así que vamos a comenzar a cocinar. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Y vamos a poner nuestros tomates en una bandeja para hornear. Y la cabeza de ajos. Y los vamos a llevar a hornear durante unos 25-30 minutos para que se hace muy bien el tomate y la cabeza de ajos también se hace muy bien. Y mientras tanto se nos asan los ajos y los tomates, a la ñora le vamos a quitar las semillas de su interior. Y tengo aquí un bol que he puesto con agua caliente o con agua tibia. No hace falta que esté hirviendo. Lo rajamos un poquito y le retiramos todas las semillas. Los vamos a poner a hidratar en el agua tibia durante unos 15 minutos mientras se nos asan nuestros tomates y nuestro ajo. Mirad, acabo de sacar, bueno ya hace unos minutos que he sacado del horno nuestra bandeja con los tomates. Los he tenido durante 20 minutos y ya están bien dorados así como la cabeza de ajos. Los he dejado enfriar porque es necesario que estén fríos para seguir con nuestra receta. Así que los vamos a dejar ahí a un ladito y como ya tenemos también la ñora bien hidratada en el agua tibia, vamos a sacarle con la ayuda de un cuchillo, le vamos a sacar toda la carne. Aunque tiene poquita, tiene muchísimo sabor. Vamos a ir raspando con la ayuda de un cuchillo y le vamos a ir sacando, mirad, sale súper bien. Como se han hidratado muy bien, lo vamos a ir dejando ahí en un plato toda la carne de nuestras ñoras. Ya tengo todos los componentes de nuestra salsa romesco aquí preparados. Tengo los tomates que ya los he pelado, la carne de las ñoras que ya la he sacado de su piel y he pelado cuatro dientes de ajo que ya tengo también asados. Vamos a hacerla con la ayuda de una batidora eléctrica, la típica turmis que casi todo el mundo o todo el mundo tenemos en casa. Vamos a poner en el vaso los tomates, le vamos a quitar el centro, cualquier cosa que nos quede, no vamos a desaprovechar el jugo, que nos quede un poquito dura, se lo vamos a retirar. Es mejor siempre ir poco a poco que ponerlo todo de golpe, así que yo voy a empezar con tres tomates, si me queda uno pues ya lo aprovecharé para cualquier otra preparación. Le pongo, también voy a hacer lo mismo con los ajos, en principio solo le voy a poner tres dientes de ajo, la carne de la ñora se la pongo toda porque me gusta mucho, deja un sabor delicioso. Y le voy a poner la mitad del pan tostado, siempre podemos ir añadiendo un poco más si es necesario, porque las cosas y más en la cocina hay que probarlo. Le voy a poner un poquito de pimentón dulce, como media cucharadita de pimentón dulce. La mitad más o menos de las avellanas y la mitad más o menos también de las almendras. Le vamos a poner aceite y para tener una orientación de cuánto aceite le voy a poner, voy a utilizar una cucharada. En principio le voy a poner tres cucharadas de aceite y medio de vinagre. También le vamos a poner un poquito de sal. Y ahora vamos a ir triturando. Lo acabo de probar y le voy a poner el resto de ingredientes que tenemos preparados. Con ajo, el ajo con los tres dientes que le he puesto es suficiente porque eran tres dientes de ajo hermosos y el sabor del ajo ya está presente, no necesita más. Pero sí que le voy a poner el resto del tomate o el tomate que nos queda, porque es una salsa también que dura unos días en la nevera, que no se estropea fácilmente, con lo cual el resto de avellanas y el resto de almendras. Pan no le voy a poner más y sal le voy a poner un poquito más porque estaba un poquito sosa. La sal siempre será a nuestro gusto. Le voy a poner un poquito más de vinagre y el vinagre también. Ir probando la receta y vosotros mismos le vais a dar el sabor que más os guste. Y una cucharada más de aceite. Voy a triturar y si veo que se queda la salsa un poquito ligera le añadiré un trocito más de pan. Acabo de probarla y con los ingredientes que le he puesto al final me ha quedado deliciosa y no he necesitado más pan porque la textura que tiene ahora es la que a mí me gusta. Que esta es una salsa espesa pero tampoco que se quede como una papilla de crío. Que sea espesita pero fluida, que caiga. Nuestra riquísima salsa romesco ya la tenemos preparada para utilizarla cuando queramos. Y deciros que es una salsa también que se le puede poner un poquito de picante. Le podemos poner pimienta de cayena o algún trocito de guindilla de nuestra preferencia. Si os gusta que esté sentidita de picante siempre lo haremos a nuestro gusto. Yo para esta receta en concreto me gusta más que sea sin picante. Así que ya solamente la voy a poner en la salsera para utilizarla cuando la necesite. El cordero lo podemos asar así entero o hacerlo en forma de carré. Yo he elegido o lo voy a preparar en forma de carré. Para prepararlo simplemente vamos a coger un cuchillo a ser posible que esté afilado y vamos a ir retirando la carne del hueso sin llegar a cortarla por completo. Primero por la parte donde vemos los huesos de la costilla. Vamos cortando sin prisa. Esto también se lo podemos pedir que nos lo haga nuestro carnicero. Y si al principio no nos sale bien, pues insistiendo cogeremos práctica y al final nos saldrá muy bien. Vamos marcando las incisiones alrededor o pegaditas a la costilla del cordero. Y ahora vamos a ir cortando. Aquí lo que el objetivo es despegar la carne del hueso. Apoyando siempre el cuchillo contra el hueso. Vamos a ir estirando hacia atrás y cortando también nos llevaremos la carne que hay en la separación de entre las dos costillas. Cortaremos hasta aquí. Y ahora la carne que queda por aquí en medio se la vamos a retirar y también la acoplaremos hacia atrás. No vamos a desperdiciar nada. Y vamos a intentar dejar los huesos bien limpios de carne para que luego en el horneado no se quemen y se quede con un aspecto feo o descuidado. Esto se lo retiramos. Para igualar las costillas y que se queden derechitas, con una anchuela vamos a ir cortándolas. Y ahora vamos a ir despegándole toda la carne que podamos. Una vez que las tenemos bien descarnadas, con todas las piezas de carne haremos lo mismo. Así que vamos a ponerle sal al gusto. Por la parte de dentro y por la parte de fuera. Le ponemos pimienta negra recién molida al gusto. Un poquito de tomillo, de tomillo seco. Y ahora la ramita de romero se la vamos a colocar aquí, justo en la base donde hemos acabado de cortar la carne. Vamos a plegar en dos o en tres veces para que se quede un rollito bien formado. Y ahora me voy a lavar las manos un poquito para atar nuestra carne y que se quede bien atadita para que no pierda la forma. Voy a utilizar hilo de cocina. Son estos ovillos que venden en tiendas de ferreterías o donde se venden productos de homenaje para la cocina. Muy fáciles de encontrar. Entonces vamos a cortar una buena tira y así no ensuciamos el resto. Siempre es conveniente tenerlo bien guardado, que no coja suciedad. Y vamos a ir pasando por entre las costillas. Hacemos un nudito. Y ahora simplemente vamos a brindar, que se trata de enrollar la carne para que no pierda la forma. Y ya vamos a poner en la bandeja para el horno, le ponemos un poquito más de sal por el exterior. Nada, un poquito, siempre al gusto. Pensad que es un trozo de carne hermoso. Un poco de pimienta también por el exterior. Y un poco de tomillo. Y antes de meterlos al horno, le pondremos un poquito de aceite de oliva virgen extra por encima, pero dejadme que preparo el otro y seguimos. Una vez que ya tenemos todos nuestros carrés en la bandeja de hornear, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra por fuera de nuestro carré. Así vamos a hacer que se quede bien doradito, aparte de que tenga un sabor delicioso. Y ya como tengo el horno precalentado a 200 grados, lo voy a hornear a la misma temperatura, a 200 grados, entre 25 y 30 minutos. Cuando veamos que nuestra carne está bien dorada, ya la tendremos lista. Acabo de sacar el cordero del horno. Lo he tenido justo 30 minutos y se ve con un aspecto estupendo. Tocamos con la cuchara la cortecita y se oye crujiente. Eso nos indica que ya está perfectamente hecho. Lo he regado con el propio jugo durante dos veces durante la cocción y ahora simplemente le vamos a quitar los hilos y ya solamente nos quedará emplatarlo. He preparado también un poquito de ensalada con rúcula, tomates y un poquito de cebolla para aportarle a nuestro plato algo fresco. La salsa romesco ya la tenemos aquí preparada, lista para servir, así que vamos a emplatar y a disfrutar de nuestro riquísimo cordero. Ya tenemos emplatado y listo para servir nuestro riquísimo carré de cordero con salsa romesco. No dejéis de prepararlo porque es una pura delicia y como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Si os ha gustado mi receta, ya sabéis, suscribiros, dar a me gusta y compartir. Nos vemos en mi próximo vídeo, os espero. ¡Gracias! ¡Gracias!